¿A quién no le gustan las flores? Fíjate bien en esta sopa de letras. Encuentra cala, clavel, dalia, iris, jacinto, peonia, rosa, rosachina, salvia y vinca. Si logras encontrarlas no olvides comentar y compartir. Una rosa yo te di, que corté de mi jardín. Una estrella te entregué, que de mi cielo bajé. Y la luz de mi mirada solo a ti te iluminó. De los caminos oscuros, siempre, siempre te libró. No sé qué vas a hacer. No puedes comprender que solo yo, que solo yo te sé querer. No puedes comprender que solo yo, que solo yo te sé querer. No puedes comprender que solo yo, que solo yo, que solo yo. Hoy me dices que te vas a regar otro jardín, a robarte otro cielo, la estrella que te ofrecí. Hoy me dices que te vas a regar otro jardín. Hoy me dices que te vas, y te marchas con mi luz. Con mi rosa, con mi rosa, con mi estrella, yo me quedo con su luz. Hoy me dices que te pondrán, ausa, con mi rosa, con mi rosa. Y te nuestros